Dame un poquito de ti para sobrevivir Dame un poquito de ti para poder vivir Dame un poquito de ti Que cante la gente, que cante la gente Dame un poquito de ti para poder vivir Dame un poquito de ti para sobrevivir Cántalo fuerte Santiago Dame un poquito de ti para poder vivir 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 Solo luz, solo luz, solo paz interior Solo luz, ilumine la ruta de este guerrero Solo luz, solo luz, solo luz Me iluminé y pasó por encender Para mi full track, con la colaboración del Combo Black ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!